Y después que ese perrito tenía que quedarse aquí y se fue. Ahora lo van a pegar. ¿Se encuentra Jolín? Jolín. ¿Diste algo Jolín? Jolín. ¿Cómo se llama? Joslian. Yo te he cambiado el nombre. Yo estoy, mira. La cabeza, mira, loquillo. ¿Cómo tú te llamas en este nombre? Jolín. Jolín. Ok. No me olvido nunca. Tengo el fin video. ¿Y tú? ¿Cómo tú te llamas? Maiti. Maiti. Mira, mira. A sweet corn, sweet corn. Dale, dale, dale. Chica, chica. He's a sweet corn. ¿Halo sweet corn, wey? Párate, párate ahí. Pero párate en el medio ahí, ahí. Chica. 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 Chica.